Voy a hacer unas preguntas contésteme señores Como se les dice a estos vendedores Voy a hacer unas preguntas contésteme señores Como se les dice a estos vendedores Al que vende chicles Ese es un ciclista Al que vende bombas Ese es un bombero La que vende mango Es una manguera El que vende tinto Ese es un tintero Que brutos que si son me volvieron a vallar Creo que el cerebro lo tiene sin estrenar Que brutos que si son me volvieron a vallar Creo que el cerebro lo tiene sin estrenar El que vende novelas es un novelero El que vende pipas ese es un pipero El que vende agujas es un agujero El que vende pelucas es un peluquero El que vende periódicos es un periodista El que vende rocas es un peluquero El que vende mesas es una mesera El que vende ropa es un ropero No adivinan media No ponen atención Y no es por lambeles Pero brutos que si son No adivinan media No ponen atención Y no es por lambeles Pero brutos que si son Las que venden jabones son las jaboneras Los que venden llaves esos son llaveros Las que venden camas son las camareras El que vende aguardiente es aguardientero El que vende caballos es un caballero El que vende cámaras es un camarero El que vende peinillas es un peinillero El que vende vacas ese es un vaquero Contestar normal y me da mucha tristeza Y para que aprendan me dan sexto en la cabeza Contestar normal y me dan mucha tristeza Y para que aprendan me dan sexto en la cabeza El que vende chicles ese es un chiquista El que vende bombas ese es un bombero La que vende mangos es una manguera El que vende tintos ese es un tintero Que brutos que si son me volvieron a fallar Creo que ese cerebro lo tienen sin estrenar Que brutos que si son me volvieron a fallar Creo que ese cerebro lo tienen sin estrenar